Me gustan estas noticias. ¿Cuál fue qué noticia le gustan? Esto, Roselyn Sánchez. ¿Qué le pasó a Roselyn? ¡Ay, qué linda! Señoras y señores, usted sabe, Roselyn Sánchez, pues, está preñadita de Eric Winter. Sí, sí, el esposo. Y señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ella ha cogido una vacacioncita en Puerto Rico, etcétera, etcétera, y para allá. Ella es loca con venir aquí a Puerto Rico. Ah, ya tú sabes. Señores, vamos a ver las fotos. Ay, me encanta eso, señores. Miren eso. ¡Mira qué linda! ¡Ah, qué ilusión! ¡Mira qué linda! ¡Qué ilusión! Y si me dejan verla... ¡Ah, sí, mejor todavía! ¡Miren qué bien se ve! ¡Miren qué linda! ¡Mira esto con la barriguita! Entra la barriguita, entra la barriguita. ¡Ay, qué bonita se ve ella! Mira, mira, mira para allá. No, se ve bien, bien, bien maternal. La cara, la cara de la mujer cambia completamente cuando está en cinta y se ve más... No, mira, fíjate, y ella, el ajuar que tiene de vestido, mira, bien chévere y todo, bien, bien, bien nice. Déjame ver... ¡Mira, mira! ¡Ay, ese Eric Winter! ¡Oh! Ese hombre... Yo me casaría con él, para que un hombre casado, pero... Mira para allá, es un hombre, pero mira qué fuerte, está, qué cuerpazo. Déjame ver la próxima. ¿Cómo se llama él? ¡Eric Winter! ¿Y usted se casaría con él? ¡Claro que sí! ¡Cásase mejor con Eric Verano! Mira, déjame ver la foto, déjame ver la foto ahí de... Miren eso. Mira qué bonita se ve. Ahí, que es la misma, más o menos el mismo día, Héctor, ahí no se le nota mucha barriguita. Éntrale, éntrale a la barriguita y éntrale, éntrale. Bueno, como ahí sí se le nota. Bueno, no, pero... Sí se le nota. Pero allá de frente se le nota más todavía. Se le nota un montón, porque esa muchachita es bien delgada, bien flaca, esa niña es flat, no tiene barriguita. Pero mire esa juara, Héctor, qué precioso, esa mantita, el barcelito y todo. Y bueno, esta está en bikini, mira, está en bikini. Déjame ver la otra, déjame ver la otra. Mira para allá, qué bonito se ve. Mira, ay, qué tiernecito. Qué bonito se ve. Qué tiernecito. Sí, sí, qué bonito. Mira para allá. Ese es él. Señoras y señores, miren. Entonces, tocándole la barriguita, que así los bebés, los bebés, este, ¿cómo se llama esto? Se ponen más chévere. Nacen con cariño, nacen con amor. Se ve, Héctor, se ve que tienen amor entre ellos, se ve que están muy, 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 muy náyos. Claro que sí. El amor, el amor, el amor. Ave María, eso es así, eso es así. Esa ropita que tiene ella es la misma que usa Vivian Carla. Eso. Esto no vacile, no vacile, no vacile.